En estudiantes, yo creo que caí en el lugar que mi familia hubiera elegido si me tenía que ir de mi casa. Fue así, porque hay un montón de coincidencia en cuanto a valores, a objetivos a cumplir desde el esfuerzo, desde el sacrificio, y bueno, estudiantes, a mí me encajó bárbaro, quizás por eso me adapté tan fácil.